bienvenidos a fernando moreno anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior por cambio la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70 por ciento en camas y en sillones relax marcas escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables disfrute del mayor confort ahora al menor precio no deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofás estamos en fernando moreno carretera ronda kilómetro 47 urbanización las medranas junto a la gasolinera bp san pedro de alcántara teléfono 95 278 30 07